... Nosotros queremos desde el día de hoy mostrarles acá en la revista dominical que el Perú es un país maravilloso por muchas razones y entre ellas los lugares fantásticos que hay que conocer y que no puede ser que no valoremos lo que tenemos y que no comencemos para valorar eso que tenemos por ir a estos lugares Un equipo de la revista dominical estuvo en el circuito de Cuelap Miren ustedes la cosa fantástica que encontró nuestra gente Adelante por favor El único teleférico del Perú nos transporta mil años al pasado a una ciudadela amurallada que su lengua nativa llamó Coela en castellano quizás construcción en piedra un santuario en la cumbre de una montaña en la ceja de selva de Amazonas a tres mil metros sobre el nivel del mar y por qué allá en lo alto por una arcaica pero efectiva estrategia militar de camuflaje de allí la leyenda de los chachapoyas los guerreros de las nubes Acá también vamos a observar la parte de atrás nosotros vamos a observar entierros entierros chachapoyas A ver acá Sí, ahí en los huecos Ahí Oye, sí, se ve muy cerca Oye, sí, se ve muy cerca Qué increíble Sí, eso era la particularidad de los chachapoyas enterrada en sitios altos, algo inhóspitos e inaccesibles Y ese es un datito que así nomás la gente no lo suele ver No lo veo, no lo veo Suspendidos sobre el río Tingo que surca el Valle de Luya Es inevitable sentir algo de vértigo Son veintiséis telecabinas y en proyecto unas cuantas más con piso de vidrio Son cuatro kilómetros en el aire en un ascenso de seis metros por segundo Un viaje de veinte minutos a veinte soles Precio único ida y vuelta ¿Cuánto tiempo nos estamos ahorrando viajando en esa telecabina? Hora y media, dos horas, un por medio Somos unos intrusos aventajados Hace cientos de años los incas derramaron ríos de sangre al invadir Puela ¿Y cómo llegamos nosotros? En vuelo de cincuenta y cuatro minutos vía Jaén Luego, tres horitas hasta Achamaqui, Chachapoyas y unos veinte minutos más sobre puentes que no se desploman desde la colonia En total, desde Lima hasta la estación de embarque en Nuevo Tingo unas cinco horas Consejo de Pata La ruta anterior era vía Chiclayo con diez horas más en bus Ya estamos en La Malca a veinticinco minutos a pie de Cuela Allí nos espera Abraham Añasco tal vez el peruano que más veces la ha recorrido De niño, Cuela fue su patio de juegos En esas ruinas pastaba llamas y recolectaba leña hasta que el cinco de febrero de mil novecientos setenta y nueve Cuela fue abierta al turismo y Abraham comenzó a trabajar como orientador Yo me inicié a trabajar en la edad de dieciséis años entonces me inicio a trabajar hicimos todo el corte de maleza todo completamente los muros, las paredes no se podía observar no se podía ver Así lucía Cuela en mil novecientos ochenta y ocho así se ve hoy treinta años después esta es la postal de bienvenida la ondulante muralla de piedra caliza como seis cuadras de largo en algunos puntos hasta veinte metros de alto en su apogeo la capital de la importante civilización Chachapoyas debió verse así según prueba el carbono catorce Cuela comenzó a construirse quinientos años después de la crucifixión de Cristo Para contener las invasiones de las culturas que querían conquistarlos los Chachapoyas diseñaron una serie de trampas esta por ejemplo en Cuela es una de ellas en este acceso está diseñado estratégicamente para que solo una persona pueda pasar a la vez y así atacarlos cuando lleguen hacia la plataforma superior además tenía una segunda trampa como los ataques eran nocturnos y no se veía absolutamente nada además de la oscuridad por las nubes este acceso terminaba en una candilabra Antes hablábamos que Cuela sí en verdad era una fortaleza porque antes el trabajo de investigación pero según las investigaciones se ve que Cuela es la ciudad sagrada ¿por qué? por la ubicación el lugar donde se encuentra acá los Chachapoyas dormían con sus muertos tenían los entierros dentro de su casa vivían ellos con sus cadáveres resulta que el mismo muro que protege Cuela es también un cementerio gigantesco un gran mausoleo ondulado que se resiste al paso del tiempo por su diseño sismo resistente el ingreso a Cuela es de 20 soles hágalo con tiempo la última telecabina desciende a las 3 de la tarde tiempo suficiente para comer en los huariques de Nuevo Tingo y pasar la noche en el Gocta Lodge que tiene la piscina con la vista más envidiada del circuito la catarata de Gocta un salto de 771 metros enclavado en el bosque de cataratas gigantes de Amazonas pueden caminar hasta la base para contemplarlas en toda su magnitud y desde hace un año incluso descender por ellas es natural que piense que no es capaz de semejante locura que no diría de frío que el torrente podría romperle el cuello descuide yo no sé nadar literalmente me ahogo en la ducha pero sobreviví claro con el equipo adecuado lo que es el canotaje para Lunaguaná o el alpinismo para Huaraz es el barranquismo para Huispes estamos a casi dos horas de la ciudad de Chachapoyas estamos en el bosque nuboso de la catarata de Yumbilla y aquí la revista dominical te va a enseñar lo nuevo del turismo de aventura en la selva de nuestro país el barranquismo consiste en descender por un curso de un río y caminas sigues caminando utilizando técnicas de rapero utilizamos técnicas de estrepes utilizando técnicas de salto de nadar de psicología dependiendo de lo que te encuentres cada parada cada catarata es un mundo los vecinos de Huispes dicen que el andaluz Juan Luis Molins llegó en búsqueda de adrenalina pero el bosque terminó encontrándolo a él su experimentado equipo de guías y técnicos en rescate lo conforman el ex mototaxista Agliberto Santillán el guardián de las cataratas Harvey Calvo quien al nacer fue untado con grasa de oso tradición chachapoyas para forjar valientes y José Val ex agricultor de papa y maíz juntos fundaron la primera escuela de barranquismo del Perú y colocaron a su distrito Huispes en el abanico de deportes de aventura en la selva peruana cuando era niña las cataratas sencillamente los observaba como unas caídas de agua nada más y no le daba tanta importancia porque no no conocía el valor de la naturaleza no sabía los privilegiados que nací en este bosque el bosque de cataratas gigantes de Huispes tiene el potencial para ser la meca del barranquismo en el mundo tiene todos los niveles de dificultad y es ideal para los principiantes que no han descendido ni desde el camarote de sus casas hola chicos soy Ángela tengo 25 años soy arquitecta es la primera vez que voy a hacer el barranquismo yo no quería bajar y dije no, no, no mi nombre es Johan trabajo en Lima para una empresa de telecomunicaciones macho peruano que te respeto gritaste en algún momento claro tragué agua también soy Natalia Alejo soy abogada los paquetes de full day en Huispes incluido almuerzo entradas equipos guiado van desde los 100 soles y créame bien pagado aunque para muchos sea debut y despedida es como probar una fruta que nunca antes has comido te pueden explicar de qué tamaño es te pueden explicar qué color tiene en qué planta en qué región la encuentras pero el sabor el sabor solamente lo descubres haciendo barranquismo de verdad 45 minutos en este sendero agreste formado hace cientos de años por las pisadas de los antiguos chachapoyas tiene una gran recompensa hemos llegado al final de nuestro recorrido esta es Yumbilla es la reina si este es un parque de diversiones esta es la montaña rusa según el Instituto Geográfico del Perú mide 895 metros esta es la magia que tenemos en nuestro país una de las cataratas más altas del mundo está en el bosque de Huispes pasamos la noche en Achamaqui una casa hacienda enclavada en el valle de Lutcubamba allí dormimos intrigados por la singular adoración de nuestros antepasados hacia los felinos en nuestro país tenemos un parque de gatos el festival corruñado en el que se come gatos pero ¿sabía usted que teníamos también un gato peruano? como las vacas los cerdos y los caballos los gatos llegaron a América con los españoles hace casi 500 años resulta que Muxín es más antiguo aproximadamente han pasado mil años desde que el primer gato domesticado por los chachapones apoyas maulló por última vez tenemos un felino que por el detalle este del hueso de ave que atraviesa debajo de la nariz sabemos que es un felino que además estuvo acompañando a alguien por un largo tiempo podemos decir que este era una mascota un acompañante por un milagro conserva agarras y bigotes pero no se sabe si fue macho o hembra sus amos lo deshuesaron y curtieron para rellenarlo de algodón solo conservaron una parte de su cráneo e incrustado en él la joya chachapoyas mushin podría ser el antepasado del exótico margay o gato del bosque amazónico aunque no está confirmado al 100% visitar a mushin descubierto hace 20 años en la laguna de los cóndores cuesta 15 soles en ley mebamba también se exhiben 219 momias humanas que parecen mirarte directo al alma yo estoy absolutamente seguro que hay una inmensa cantidad de peruanos que no tenían idea no tenían idea de lo que acaban de ver y eso no puede ser no nos puede ocurrir esto no puede ser que nosotros mismos no valoremos estas cosas maravillosas que tenemos en el Perú no 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 Gracias por ver el video.